¡Galeguato! ¡Galeguato! ¡Wow! Tendría que sacar una nota 14 secreta para poder estar entre los tres. Señores, ahí vamos a intentar hacerlo mejor. Nos vamos. ¿Me he visto primero, no? Sí. No lo aguanto. No estoy buscando una gaviota. El problema es que estoy en este festival es totalmente espiritual. Siento un dolor increíble aquí. Está con una parisitis. Ella no quería pincharse, no quería tomar nada. Así que tuvimos que darle algún medicamento oral. Y el promedio para Italia es 5.4. Me atrever la mente, estoy muy mal. Tenía este problema de la garganta. Podría, podía controlarme, controlar mi voz técnicamente. No sé cómo está así, porque yo he cantado bien. He sentido un poco la energía de lo que está sonando afuera. El bajo no se oye, el bombo no se oye, lo cual es el piso de mi canción, lo que le da la energía. Y vamos a hacerlo a riesgo, finalmente es una carrera de riesgos. La nota para Colombia es de 4.6. ¿No le gustó mucho al público la nota? Mi canción es un 7. Mi carrera es un 7. Yo soy un 7. ¿Eso no es un no? La gente me dijo que sí. El jurado me dijo que no. Eso no es un no para mí. Ayer estaba Isabel Pantoja y decía que no se había subido hasta hoy. Simplemente estar con 26 años en la Quinta Vergara es un regalo del universo, de Dios y de la música. Y el promedio para España es 6.2. Súper emocionado, hermano. ¿Cómo te fue, tío? Muy bien. Hay que trabajar y no dormirse que hay mucho nivel y estoy súper emocionado, la verdad. Aquí están los nombres de las canciones y los países clasificados. Competencia México. Título de la canción. Cielo en llamas. Canta. Jazz Reyes. Exilio y despiesa el suelo, provoca la gravedad. Tu beso, instante eterno que me lleva a otro lugar. Las miradas lo explicaron todo, cuando no hubo nada más que hablar. Bajamos hasta el infierno, tus pecados me hiciste probar. Vienes la magia para desvestir mi alma. Todo el deseo se diluye en el tiempo. Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños. Sabes cómo estremecer mi calma. Somos el cielo en llamas. Y soy tan volar a ver a tus deseos. Tengo que ir en el silencio cuando no tuve que ver. Dibujaste nuevos sueños, mi corazón grita otra vez. Quiero darte el universo, las estrellas en mi piel. Que descubras los secretos que por tanto yo guardé. Tienes la magia para desvestir mi alma. Todo el deseo se diluye en el tiempo. Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños. Sabes cómo estremecer mi calma. Somos el cielo en llamas. Y soy tan volar a ver a tus deseos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Besos indenebles, pasión inextinguible. Eres todo lo que no soy. Eres todo lo que no tengo. Somos el cielo en llamas. Y soy tan volar a ver a tus deseos. 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 El aplauso para la representante de México, ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos al próximo país en competencia! ¡Claro que sí! Primero me gustaría también solicitar un aplauso para nuestro cuerpo de baile. Solo mujeres maravillosas, profesionales y está dirigido por la coreógrafa Brigitte Catán. ¡Más fuerza el aplauso para ella, por favor! ¡Y perfecto! Ya estamos listos para nuestro próximo país en competencia. ¡Cuba! Título de la canción, Yo Aprendí, canta Danay Suárez. Yo le dije a mi padre, padre mira vamos a llevarnos una gaviota para Cuba. Papá Dios. Y él me dijo, mira Danay, no te enatezcas. Y haz lo que tú tienes que hacer ahí. No me culpes porque me guio por la verdad que Dios esculpe. No es mi estándar de moral lo que tú escupes. El ministerio de tu verbo eso es un tupe. Una ilusión como un oasis en un desierto, un sendero derecho al homicidio. Como un candelero que se quema con el fuego. Como el calor de la tierra sin nubes de sereno. Como veneno, si el que diera consejo fuera maestro. ¿Quién es el maestro de ese maestro? El que trae un ídolo de madero. Oye, eso él se me cansa de lo que no ha visto en el cielo. Aquel que aborrece las palabras del evangelio no es del reino de Dios. No entiende su verbo. Escritura divina existe para provecho del hombre que quiera andar en camino derecho. Mente débil en boca, débil de fuerte. Convoca una tropa que adora el trono de muerte. Entre las bombas que explotan, lleva a la gente a ser loca. Entre principios y conceptos que chocan. Cállate la boca, no quiero extraño de estreno en mi casa. No me malgaste la confianza, ni me sucie la blusa que es blanca. Yo no confío en imagen ni semejanza. Estoy dejando el mundo, en el mundo estaba mi mancha. Ancha es la fuerza que conduce al perdedero. Derrumpieron los cielos de mis zapatos. Y ahora trato de romper los contratos. Y no tener trato con los falsos ratos de placer que me trajeron. Ya no quiero agradarle a mi ego. Ya no puedo quemarme de nuevo. Ahora quiero ver cómo vi un ciego doblar las rodillas. Pedir perdón porque creí que la mentira era una solución. Por desatar la ira y romperme los dedos. Porque pagué con la traición una traición. Y me mantuve en ese en mi propia opinión. Por no poner a Jesucristo primero. Por confundir el mundo con el cielo. Por dejarme influenciar por la televisión. Por haber juzgado al planeta entero. Por poner un hombre como un ídolo en mi corazón. La adopción de una opción que no es opción. Por adjetivos que se hinchan sin razón. Por tratar de perdonar a los que me rompieron. Por alzarle la voz a mi madre, mi padre. Por los hijos de mi amor que no nacieron. Ahora veo el enemigo y no le creo. No es contra sangre y carne que me dejo. Ya barrí mi alma, tengo un sopa de calma. Y la misericordia más alta que una palma. Una ambición grande, una mano descalza. Que cuando hay que darla me sobra y me basta. Y me cuido de las trampas porque son tantas. No quiero resbalarme de mi montaña. Estoy en mi herramienta, mi cantar me encanta. Pienso que el trabajo ennoblece el alma. No quiero ir por la salida que me estanca. No quiero gastar la saliva que nos salva. No quiero hacerte daño si tú no me amas. El amor es una decisión y es sabia. Mucho pecado hay en la mucha palabra. Por eso me confieso en las madrugadas. Y ya te he dicho todo y no te he dicho nada. Yo sé que yo acabo de perder la gaviota. Pero para mí es importante salvar una vida hoy aquí. Muchas gracias. Aplaudimos a Danay Suárez representando a Cuba con su tema Yo Aprendí. A continuación nuestro jurado vota aquí en secreto en Viña del Mar. Nuestro jurado ya votó. Tenemos todas nuestras notas. Queremos agradecerte Danay. Muchas gracias por tu presentación. Agradecemos a Cuba. Y también queremos recordarles que estamos eligiendo la artista más popular de este festival. Usted puede participar utilizando su Twitter con el hashtag Artista del Festival Por ejemplo, si usted quiere que su artista favorito sea Américo Usted marca hashtag Artista Favorito Artista del Festival Américo Y ya está participando en la tuitea Es súper simple y ya está eligiendo a su artista favorito Muy bien, muy bien Y lo vamos a elegir Esta es la última canción en competencia en el género internacional País, España Título de la canción ¿Dónde estabas tú? Canta Salvador Beltrán Tú llegaste a mi vida Deprisa y corriendo Paraísos de caricias Mi vida va revolviendo Al menos A veces me viene la sensación De que nos queremos Sentir el cielo a través de tus manos Soñar despiertos Soñar despiertos y extras a mi lado Besarte deprisa Besarte despacio Buscándote a piegas por el edredor Mientras te susurro Mientras te susurro al oído esta canción Veo en ti El destello que ilumina al sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí En tu sonrisa estará perdida